¡Suscríbete al canal! Mi gusto se me ha acabado y en este mundo todo ha sido un padecer. A la edad de catorce años me salí a navegar con mi triste situación y hoy les platico lo que sufro y he sufrido por no llevar yo ninguna dirección. Mundo tirano ya me tienes enfadado, por tus placeres yo me eché a la perdición y ahora exclamo en altavoz desesperado, maldito seas y maldita la ilusión. Mundo tirano porque eres tan engañoso, porque a la vista te presentas tan formal, el desengaño yo no tengo por mi vista, que en este mundo nada es cierto ni legal. En otros tiempos me encontraba en otra esfera, y yo a cualquiera le podía hacer un pie. Ahora me encuentran y me ven como un cualquiera, y no soy digno que dos buenos días me den. Así es el árbol cuando está de hojas copado, todos se arriman a su sombra veranear. Llega el invierno y se queda descopado, nadie se acuerda de que ahí se fue a sombrear. Llega el invierno y se queda descopado, nadie se acuerda de que ahí se quedara descopado. Vendrá la muerte y quedaremos igualitos, porque en el mundo todo tiene su hasta aquí. Les aseguro que más tarde al cabo hay tiempo Y han de encontrar como yo me encuentro aquí Ya me despido porque vengo de visita Y les suplico que me otorguen su perdón Les aseguro que en parroquia o capillita A cada tanto se le niega su función Gracias por ver el video